El pasado 6 de abril, en un mega operativo en el Estado de México, fueron detenidas 71 personas dedicadas al crimen organizado. Tenían visitas, drogas y armas, además de estar vinculados a asesinatos, casas de seguridad, extorsión y robo en transporte público. La coordinación entre los militares, la Policía Federal y la Estatal fue como de reloj. No hubo un solo disparo y se cumplimentaron órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía del Estado de México. Así es como quisiéramos ver el combate a la inseguridad. Preciso, basado en una eficiente investigación y sin violencia. A diferencia de la estrategia del pasado, este operativo no se centró en detener a los cabecillas, sino bandas completas. ¿Usted supo de este operativo tan exitoso en el que participaron 1.720 elementos en seis municipios y al mismo tiempo? No, no me extraña. Como despacho dedicado a la comunicación política, vemos con preocupación que las conferencias de prensa pañaneras, el presidente fija los temas que luego difundirán los medios. A veces esboza programas importantes, pero no profundiza en cómo van a operar o qué beneficios van a traer a la población. En otras ocasiones habla de los supuestos enemigos de la cuarta transformación, o de historia y hasta de sus aficiones. Más aún, a veces no responde a lo que se le pregunta. Consecuencia de lo anterior, hechos como el megaoperativo descrito pasan desapercibidos, a pesar de que son una muestra interesante de cómo se está abordando la inseguridad. En síntesis, el presidente hace sombra a los resultados exitosos de su propia gestión. Se olvida, Andrés Manuel López Obrador, que ya no es la voz despeje, es la voz del presidente de una nación y lo que dice importa y mucho, opacando a todo lo demás. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.